¿Y cómo se empieza el año nuevo? Se empieza con una maleta. Año nuevo, vida nueva. Y seguimos con la maleta porque yo se los prometí. Vamos a viajar. Y sí, señora, vamos a viajar. Dejo la maletita acá porque lo que no le expliqué es que vamos a viajar con sabores. Bueno, es un viaje de todas formas, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a viajar a España. ¿Cómo se la están pasando? Año nuevo. ¿Están cumpliendo todos esos propósitos de año nuevo? Te tengo que contar algo. Además de ser que ya es 2 de enero de 2023, es el día del personal trainer. Y no es que yo les quiera reflejar así de que hay que hacer vida saludable ni nada, pero yo creo que está dentro de los propósitos de todos, ¿verdad? Bueno, entonces hoy vamos a empezar. Elegí el ingrediente estrella, te lo muestro por acá. Es la manzanilla. ¿Por qué? Porque necesitamos estar relajados, calmados. Entonces, todos tomamos tecito de manzanilla cuando nos queremos sentir así en un estado de bienestar, ¿verdad? Bueno, pero hoy, además de eso, vamos a cocinar con manzanilla. Así que yo sé que todavía está la familia en casa y tenemos que compartir. Entonces, hoy te traje una propuesta de bizcochos de manzanilla y miel. Poneme los ingredientes en pantalla y ahora te cuento. Y estos bizcochos para el café en la tarde son espectaculares. Mira, vamos a necesitar para este bizcocho de manzanilla, miel y limón. 200 ml de crema dulce, un vaso de miel, una ralladura de limón y su jugo, 8 gramos de polvo de hornear, 100 gramos de aceite, 75 gramos de azúcar, un cuarto de taza de flores de manzanilla o 3 saquitos de té de manzanilla, un cuarto de taza de arándanos secos, picaditos, 250 gramos de harina y 3 huevos. Esos serían todos los ingredientes, obviamente, los moldecitos. Y te voy a mostrar, esta cantidad te va a salir dos moldecitos de este tamaño, ¿va? Lo vamos a hacer en forma de budín, como un bizcochito, para que lo puedas cortar en rodajitas y compartir así con el té, con el café, mejor dicho. Bueno, primero que nada, acá ya tengo las manzanillas infusionando, entonces vamos a hacer una mezclilla por aquí, esto es, estamos poniéndolo a baño María, la crema dulce, la crema dulce no tiene que estar en contacto directo con el fuego, por eso es que lo ponemos a baño María. Lo vamos a agregar el azúcar y lo que tenemos que hacer es que esto se vaya disolviendo, así, lo vamos a ir disolviendo y lo vamos a infusionar. A esto se llama infusionar. Acá yo tengo la manzanilla, lo voy a colocar aquí y eso va a ir agarrando el saborcito. Entonces eso es infusionar la crema. Ya cuando se disuelve el azúcar, esto ya está listo. Entonces, nada más lo dejamos por aquí y vamos a la otra parte de la preparación, que es dar el armado del bizcocho. Entonces, primero que nada tenemos que batir los huevos, ese es el primer paso. Son tres huevitos por aquí y los vamos a ir batiendo. Con un batidor de globo no necesitas tener una máquina eléctrica, si la tenés, perfecto, pero solamente es deshacerlos. Entonces, a la vez que ya tenés tus huevos, que ya estén deshechos, ya ligados, desligados, mejor dicho, ahí va, le vamos a agregar la miel. Por aquí va la miel. Perfecto, una tacita de miel. Sí lleva bastante miel, pero ¿por qué? Porque esto es... Esto es el saborizante. Acordate que es un bizcocho de miel y de manzanilla. No solamente de manzanilla, entonces son los dos sabores que tienen que predominar. Bueno, ahora vamos a agregar el aceite. Si querés podés agregarle crema, mantequilla amarilla, perdón, en vez de aceite, pero funciona muy bien con aceite y no te va a quedar pastoso. Bueno, y ahora que ya integramos, lo último que vamos a agregar es el limón. Ahí va. Bueno, voy a batir todo bien, rapidito, para que se me siga integrando. Y ahora sí vamos a incorporar los secos. Entonces siempre acuérdate, primero van los húmedos, luego los secos. Y lo que estábamos haciendo, la infusión, eso va a ir hasta lo último. Eso va a ser lo último. Ya creo que, mirá, la infusión ya está mezclada. Entonces, ¿qué hago? Lo voy a sacar para que esté a temperatura ambiente. Y lo reservo acá porque ahora vamos a incorporar los secos. Entonces, de a poquito voy incorporando. No tenés que colar ni nada. Solo vamos a ir incorporándolo así. Y de a poquito. Lo voy a poner todo así para poder agarrar de un costadito. A lo que yo me refiero de a poquito es que vos fíjate que yo voy revolviendo acá. Y de a poquito voy sacando el bordecito que me queda de harina. De esa forma vos te asegurás de que no te haga grumos. Que de esa forma también es como trabajan las máquinas. La máquina que vos tenés. Y yo siempre lo voy girando. Porque así me ayudo un poquito más. Y voy a incorporar el resto de los ingredientes. Acá, por ejemplo, está la cascarita de limón. El polvo de hornear, que no se nos tiene que olvidar. Y las arándanos. Yo le digo cranberries, entonces siempre me quedo trabada ahí. Pero ahí vamos. Bueno, entonces así vamos a ir incorporando todos los ingredientes. Fíjate qué fácil y qué rápido que es. O sea, podés estar hablando con tu cuñada, platicando con la suegra. Y mientras tanto estás haciendo un postrecito rico, un bizcochito. Un bizcochito para compartir en familia. Fíjate, ahí ya se empieza como que a espesar. Es cuando le pones la crema. Lo que ya infusionamos. Y eso nos va a seguir ayudando a que esto se mezcle. Y vamos de poco. Ahí va. Esto es de paciencia. No es tanto de querer hacerlo todo junto. No te recomiendo hacerlo en la licuadora. A veces hay pasteles que yo te digo, sí, lo metamos todo en la licuadora y lo hacemos. Este no. Este sí lo vamos a ir haciendo de a poquito. Pero el resultado te va a encantar. Y lo van a disfrutar todos juntos. Ahí está. Ya quedó. Y me falta la última partecita. Y agregar. Lo vamos a poner en budineras. Tenés que ya tener el horno precalentado en aproximadamente 180 grados. Es un horno bajito. Y esto va a estar 10 minutos a 15 minutos. Dependiendo de tu horno, va a ser el tiempo que va a estar en cocción. Es bien rápido, así que no te descuides. Porque como son sabores bien sutiles, si se te pasa, te va a sentir que está quemadita. Ahí vamos. Bueno. Si querés, vamos al corte comercial. Esto ya casi está. Solamente lo voy a meter aquí. Y te digo, esta cantidad te ajusta para dos budineras de este tamaño. No te olvides de ponerle el papel manteca, que es importante para que después lo podamos sacar. ¿Vale? Ahí está. Una chica en bikini sentada en la rama del palo, sembrada en el hoyo y la orilla del mar. Una chica en bikini sentada en la rama del palo, sembrada en el hoyo y la orilla del mar. Bueno, mirá. Ya la mezclita está aquí y ahora al horno. Así que metemos esto rapidito ahí. Súper. Ah, viste que ya le tengo el tamaño al horno. Perfecto. Ahí está. Bueno, dejamos eso por ahí y vamos con la receta del día de hoy. Que te digo que es este recalentado, que hoy lo vamos a hacer de una manera diferente, pero nutritiva. Y es una receta española. Póneme los ingredientes en pantalla, así te cuento. Vamos a necesitar para este pastel poderoso de recalentado. Mirá, lo que te haya sobrado de recalentado que sea deshebrado. Por ejemplo, si es pollo, vamos a hacer pechuguitas de pollo, si no, puede ser cerdo. También no hay problema. Media libra de champiñones picados. Una zanahoria rallada. Dos cebollinas picadas. Media cebolla blanca picada. Un huevo. Una taza de salsa marinara casera, que yo siempre te enseño a hacer en el horno. Una cucharada de mostaza. Medio vaso de vino tinto. Una ramita de tomillo. Sal y pimienta. Tres camotes, cocidos sin piel. Y para hacer el puré, vamos a necesitar medio vaso de crema dulce. Queso parmesano, nueces, troceaditas, sal y pimienta. Y ahora te voy a mostrar. Ese puré va a ser la base de nuestro pastel. Pero primero vamos a la parte del relleno, que va a ser lo que más nos va a llevar tiempo. Entonces, ya tengo calentada mi sarténcita. Ahora le voy a agregar un poquitito de aceite de oliva. No mucho, con un poquitito está más que bien. Y vamos a comenzar con la cebolla. Acá tenemos cebollita blanca. Y la otra es la cebollina verde, que es lo que te decía. Vamos a colocar las dos de un solo. ¿No me está calentando? Sí, sí está calentando. Ahí está. Es que ahora, como es año nuevo, a veces los electrodomésticos también tienen que tener sus fechas patrias. Así, y se las toman esas fechas festivas para... Ahí va. Bueno, aquí quedó entonces la cebolla. Y ahora voy a agregar, ya cuando empiece a cambiar el color, voy a agregar los champiñones. Los champiñones, te decía, los vamos a picar bien chiquititos. Esto normalmente se llama dusel. Pero bueno, es picado chiquito. Vos no te compliques con el nombre, que es solo un tecnicismo. Y la cosa es agregarlos aquí. Y esto va a ir agarrando el sabor. Me voy a pasar a esta, que tal vez tiene un poquito más de... ...de energy. Le vamos a colocar un poquitito más de aceite. Es lo que te vaya pidiendo la receta, digamos. Bueno, si vos sentís que todavía le falta un poquito. Ahí está. Ahí empieza a hacer ruidito, quiere decir que ya empezó. Bueno, a esto, ¿qué más le vamos a agregar? Perdón, el pollito picadito. ¿Por qué? Porque ya queremos que empiece a agarrar textura. Vos acordate que esto ya tiene sabor. Porque es el que vos... Ahí está el ruidito. Este es el ruidito que quería. Bueno, y nada más vamos a empezar a mezclar todo para que se empiecen a integrar los sabores. ¿Lo escuchás, Orlandito, vos al ruidito? ¡Esto! Acá mis cámaras dicen que sí, que se escucha. Me voy a poner cerquita para que se escuche, a ver si no me torpe. Bueno, a la vez que ya tenemos el pollito, bueno, seguimos integrando el resto de las cosas. Zanahoria. Todo esto va a ser un relleno bien contundente. Es decir, que vamos a hacer como un pastel de papas, pero en vez de papas esta vez va a ser con camote. Por eso te pedí camote hervido. Ya está queriendo ya mi... Ahí está. Es que ya escuché ruidito por allá. Quiere decir que ya estamos previo a que salgan los pastelitos. Los bizcochitos. Hoy estamos a full, con bizcochitos, con este tipo de pasteles. Este también vamos a utilizar horno. Pero el horno va a ser solamente para gratinar, porque vos fijate que no necesita mucha cosa. ¿Qué le voy a poner ahora? El vino tinto. Para que vaya agarrando saborcito rico. La salsa de tomate. Esta salsa de tomate la hicimos con un tomate, una cebolla, un chile verde y un diente de ajo. Luego lo metes a horno y después de unos 10-15 minutitos en el horno ya lo podemos licuar y lo salpimentas y ya tenés lista tu salsita. Bueno, ya vas viendo cómo va tomando forma este relleno. Ahí estamos. ¿Qué otra cosa me faltó? Los condimentos. Ahora sí es cuando le vamos a poner los condimentos. Sal y pimienta, que aquí las tengo todas incorporadas. Y lo otro que vamos a poner es mostaza. La mostaza sí le da un sabor bien rico. Y es solo una cucharadita. Y le vamos a poner las hojitas de tomillo. Acordate que las hojitas nada más se las sacamos así del palito. Y listo. Para que no nos incomode luego al comer que haya palitos. Entonces solamente le sacas las hojitas y ahí está. Bueno, ya tenemos todos los ingredientes. Lo último que me faltaría sería el huevo. El huevo yo se lo voy a incorporar cuando este relleno ya esté frío. ¿Por qué? Porque si no se va a cocinar y no queremos porque lo quiero usar como una liga. No como un parte del relleno, sino como una liga del relleno. Entonces, esto ya está. Lo voy a dejar por acá nada más hasta que se reduzca. Ahí va. Lo voy a dejar por aquí. Y vamos a la otra parte. Voy a separar esto por aquí. Solamente me queda el huevito. Y vamos por aquí a poner el puré de camote. Acá tenemos el camote que ya te decía que lo teníamos hervido. Y le vamos a agregar crema dulce. Y con esto vamos a hacer un purécito. Por aquí. Y le vamos a incorporar a este puré un poquito de queso. Entonces, el quesito también nos va a ayudar a que se incorpore bien el puré. Ahí está. Y ahorita le voy a terminar de poner quesito. Si tenés por ahí quesito mozzarella u otro tipo de quesito, también le podés agregar en la parte de arriba. Porque eso nos va a ayudar para que el gratinado se vea espectacular. Pero ese es como vos quieras, ¿no? Yo acá tengo un poquito de queso parmesano. ¡Ah! Te tengo que contar el valor nutricional de la manzanilla. Casi me lo olvido. A ver, ponémelo en pantalla y yo mientras te voy contando. Ahí está. Mirá, la manzanilla, entre sus minerales, cuenta con calcio, magnesio, potasio. Fósforo y vitaminas como la B1 y la B2. Ayuda a aliviar afecciones como trastornos digestivos, dolor de estómago, indigestión, cólicos, afecciones renales y de la vejiga. También dolores menstruales. Es un desinflamatorio y analgésico natural. También la manzanilla contiene un buen calmante antiestrés y ayuda a regular los ciclos de sueño y vigilia. Es auxiliar en enfermedades como la gripe y el resfrío. Es antimicrobiana, protege también el hígado y la acumulación de grasa. Ayuda a reducir el azúcar en sangre, previene el cáncer de mama. Y además contiene un alto nivel de glicina, que es un aminoácido, que te ayuda a mejorar el tono muscular y además el sistema inmune. Así que por aquí le voy a agregar, mira, a tu purécito y esto es algo, este es un tipcito que te voy a dar para que el puré te quede bien, te quede bien espesito. Esto le vamos a poner a penitas un poquitito de almidón de maíz, pero lo vas a poner de esta forma, así en sequito. Y lo vas a poner de esta forma para que no te haga grumos ni nada, pero esto te va a ayudar bastante a que tu puré te quede sólido y pueda recibir bien el relleno que vamos a tener ahorita. Entonces, bueno, ya que tenemos esto por aquí, vamos a empezar el armado. Esto ya lo tengo que sacar de... Necesito que esto se me enfríe un poquitito. Bueno, vamos a hacer una cosa, yo voy a empezar a poner esto acá. Pásame un bowl que esté frío para poder que esto me ayude a que se enfríe. Un bowl, por favor. Y ahora lo colocamos. Mientras yo voy a ir poniendo el puré. Vamos a hacer una base de puré. Gracias, Ingrid. Me lo podés pasar ahí, lo que necesito es que se me enfríe rápido para poder agregarle el huevito y poder rellenar esto. Entonces, aquí va. Le vamos a hacer... Aguardo, guardate la otra mitad, ¿verdad? Porque vamos a hacer una base, la otra parte va en la parte de arriba. Entonces, hacemos una base. Ahora vamos a colocar el relleno. Dame un segundito. El relleno tiene que estar frío. Mi relleno no está frío, todavía está calientito. Pero por esa razón no le voy a incorporar el huevo. Porque si yo le debo poner el huevo ahora, va a ser un lío. Entonces, pero vos en casita, hacelo con tiempo esto. Y sí, ponele un huevo porque te va a ayudar bastante a que tu relleno ya quede bien sólido y bien armado. Y después lo pueda sacar a un estilo lasaña. ¿Estamos? Entonces, ahí vamos a poner. Necesito que me rellenen un poquitito más acá para completarlo. Gracias. Ya vamos a seguir aquí con el rellenito. Lo voy sacando. Perfecto. Entonces, bueno, ahí ya tenemos una base de nuestro relleno. Acá es donde yo te decía, si querés le podés poner quesito. Si querés, si querés también le podés poner otro tipo de vegetales. Pero ya tiene bastante saborcito. Aprovechamos también todo lo que quedó del recalentado. Y vas a ver que esta es una comida súper sustanciosa y deliciosa. Ahí va. Y ahora esto que quedó lo vamos a esparcir para tratar de cerrarlo y que nos quede una base sica. Por eso te decía, siempre guardarte la mitad para que te ajustes. Hay que hacerle los cálculos, señora. Aunque sea primero de año, siempre hay que estar calculando. Usted ya sabe que acá... Bueno, acá hay dos opciones. Podemos hacerle otra capa más de relleno o la otra es así y colocarle en la parte de arriba, que era lo que te decía, quesitos. Pueden ser diferentes tipos de queso. Ahí está. Y esto lo vamos a llevar a gratinar. Y yo tengo acá unas nueces que se las voy a poner, pero se las voy a poner mejor hasta lo último. Porque si las llevamos ahora a gratinar con nueces que nos pueden dorar de más. Entonces vamos a dejar así esto. Y mirá, te voy a mostrar antes de que nos vayamos a la pausa, voy a sacar mis pastelitos y meto esto. Mirá esto. Estos son los bizcochitos que hicimos hace un ratito. Así te quedan. Es normal que se haga ese quiebrecito. No te preocupes porque son bizcochos. Esa es la razón de que se llame un bizcocho. No apagues tu horno porque vamos directo con esto. Y ahora sí, nos vamos a la pausa comercial. Bueno, ya estamos casi listos. Te quería mostrar. Ya saqué los bizcochitos. Y esto es lo que te... A ver cómo hago para no quemarme. Bueno, lo vamos a deslizar así. Y te decía que le pongas papel porque es más fácil de sacar. Y la consistencia que te tiene que quedar, de verdad que es delgadito y son apenitas. A ver si puedo cortar aunque sea uno. Voy a sacar esto de acá. Para que se mire. La consistencia. Si se alcanza a ver. Entonces, ahí te quedaron los arandanitos y vas a ir cortando. Está en caliente. Lo indicado es dejar esperar esto para poder cortarlos bien. Entonces, ahora nada más te quería mostrar cómo te van a quedar. Y vamos a sacar nuestro pastel del día de hoy. Ahí está. Vamos por aquí. ¡Au! Lo voy a apoyar acá arriba porque... Me voy a hacer lugar aquí. A ver cómo hacemos. Que me den un espacito. Bueno, esto es así, señora. Usted en su casa me imagino que tiene un poquito más de ayuda. Ahí está. Bueno, este es el pastel del recalentado que les decía. Un pastel poderoso. ¿Por qué? Porque está hecho con camote. Que es carbohidrato de baja resistencia. O sea, que es de liberación de energía lenta. Entonces, eso va a hacer que te sientas mucho más saciado durante más tiempo. Y además, tiene un montón de valor nutritivo. Entonces, ahora si querés vamos a hacer el juguito del día de hoy. Si querés poneme los ingredientes en falta. Y ahora te los leo. Detox de mango y manzanilla. Ya vamos a necesitar un litro de té verde, un vaso de pulpa de mango, una taza de infusión de manzanilla, jugo de limón, miel y hielo. Casi ya necesaria. Entonces, por aquí ya tengo mis infusiones. Las voy a ir agregando a mi tecito que ya lo tenía acá. Al té verde. Ahora sí. Súper. Y, ¿qué va a hacer esto? Esto es una bomba de antioxidantes. ¿Por qué? Porque tenés el calmante de la manzanilla, los antioxidantes del té verde. También tenés la energía del mango. Acuérdate que el mango es la fruta de la felicidad. Así que no podíamos empezar año nuevo sin la fruta de la felicidad. Claro que no. Y además de eso, tenés, bueno, el valor nutricional de la miel y del limón. Así que, un mega combo para empezar este año con todo. Ahí vamos. Con el juguito por este lado. Y te quería contar, además, ¿qué hice con la manzanilla? Hice una vinagreta para que vos veas también que lo podés usar de otra forma. Bueno, estos nueces que me quedaron al final me hice una ensaladita. ¿Con qué? Con un brócoli, rodajitas de naranja. Sí, hay que empezar a mezclar cosas. De verdad que te va a gustar, queda rico. Probalo. Y le vamos a poner unos poquitos de cilantro por así, por arriba. Y lo vamos a aderezar con la vinagreta. ¿Qué lleva esta vinagreta? Lleva un saquito de té, que lo haces en infusión. Luego lleva vinagre, aceite de oliva, todo en partes iguales. Sal, pimienta y comino. Ya con eso. Y con esto vamos a aderezar. Te va a quedar espectacular. Y ahora que se enfría esto, ya vamos a ir sacando el pastel. Entonces, espero que te haya gustado la receta del día de hoy. Contame con cuánto hicimos la receta del día de hoy. Solamente 123 lempiras. Me voy por este lado porque todo lo tengo por acá. Mirá, y te lo muestro acá. Tenemos el pastel. Gracias. Tenemos el pastel que acaba de salir recién de nuestro horno. Que es hecho con camote. Con los restos que había quedado de nuestro recalentado. Tenemos el bizcocho para compartir con la suegra. Ensaladita. Porque hoy es el día del personal trainer. Y hay que estar a la altura. Hay que comer decentemente. Pero nutritivo, ¿verdad? Bueno, espero que les haya gustado. Mañana seguimos con más recetas del mundo. Esta fue de España. Mañana nos toca Italia.